Las limitaciones que el país ha experimentado por causa de los desequilibrios persistentes en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos han sido tradicionalmente una restricción de gran importancia en la aplicación de políticas orientadas al desarrollo. Por ende, la política económica tiene que hacer frente a las condiciones imperantes en los pagos externos del país y aplicar medidas que conduzcan hacia un mejoramiento paulatino de la situación. La reducción de los precios de venta de varios de nuestros países principales de exportación han provocado la necesidad de revisar el presupuesto de divisas del sistema bancario a fin de actualizar los estimados contenidos en el mismo. El desequilibrio cambiario ha dado lugar a atrasos por parte del Banco Central en la entrega de divisas a la banca comercial, los cuales, aparte de los trastornos que introducen en el desenvolvimiento de las operaciones comerciales, imponen cargas adicionales por concepto de intereses y otros pagos que en última instancia inciden en aumentos de precios para el consumidor. Es evidente que en este aspecto la selectividad de la concesión de crédito es un elemento esencial en el éxito de la política monetaria. Es preciso que los sectores económicos prioritarios, en función de su incidencia sobre la producción, reciban una adecuada oferta de crédito con que financiar debidamente sus operaciones. En particular, las actividades orientadas a la exportación y a la producción de bienes de consumo de primera necesidad que deben ser, repito, especialmente favorecidas. Ya el Banco Central ha introducido mayores criterios de selectividad para los créditos financiados mediante el Fondo FIDE, a modo de favorecer el sector agropecuario y promover la disponibilidad de financiamiento a la pequeña industria. Por el lado de las exportaciones, el efecto de la ley de incentivos se hará sentir con más fuerza en el futuro a medida que nuevos renglones sean incorporados a los beneficios previstos por la ley. La participación dominicana en negociaciones comerciales internacionales de carácter bilateral y multilateral ha recibido un impulso decidido de parte del Gobierno. Además de esta labor de negociación, es preciso suplir todo el apoyo necesario al fortalecimiento de las empresas nacionales de transporte internacional de carga, promoviendo su expansión y haciendo sentir su presencia en los acuerdos internacionales sobre fletes y tarifas. Las dificultades de índole cambiaria presentes en nuestra economía han motivado la adopción reciente por parte del Gobierno de un conjunto de medidas adicionales tendentes a disminuir la presión sobre el sistema bancario nacional, ajustando la demanda de divisas a las cambiantes disponibilidades de las mismas. Toda prohibición es indeseable en sí misma por cuanto restringe la facultad de selección en materia económica de que deben disfrutar todos los dominicanos. Sin embargo, en el caso de las medidas adoptadas recientemente, era preciso reducir la presión de demanda sobre el mercado paralelo a medida que se traspasaban a él bienes anteriormente cubiertos con divisas del sistema bancario. También, resulta obvio que es de interés nacional prevenir alzas desmedidas del tipo de cambio libre, pues una vez alcanzado un determinado nivel absoluto en esa tasa, son precisamente sus fluctuaciones las que provocan los efectos económicos más significativos. Esta realidad, acompañada de la conveniencia social de prevenir la asignación de divisas del mercado libre a fines no prioritarios, hacen recomendable que este mercado sea dotado de las estructuras institucionales adecuadas para el buen funcionamiento de sus operaciones sin que ello implique naturalmente disminución alguna de sus ventajas intrínsecas. La política de deuda externa forma parte esencial de la estrategia de balanza de pagos y requerirá en el futuro de un manejo cuidadoso, dedicando preferentemente los recursos externos a proyectos de inversión de incidencia significativa en la producción, de tal forma que el resultado de tales inversiones genere directa o indirectamente los medios externos de pagos requeridos para la amortización de los créditos recibidos. Como protección contra la inflación importada y el desequilibrio cambiario, se destaca la introducción de medidas de economía de combustible que limiten al máximo el consumo de petróleo y sus derivados. Incluso en países desarrollados se observa una clara tendencia a disminuir el uso de combustibles, lo cual ha conducido a condiciones de mercado internacional que permiten confiar que por lo que resta del año no se producirán alzas de significación en los precios de estos productos. En nuestro país se han observado señales alentadoras de una mayor racionalidad en el uso del petróleo y sus derivados, aun cuando se mantiene una tendencia al alza en algunos de esos renglones. La economía dominicana tendrá que abocarse seriamente a implementar medidas de ahorro de combustible en el futuro, maximizando el aprovechamiento de los mismos a la luz de las prioridades que se asignen en función de la importancia socioeconómica de los diferentes usos alternativos. Un área promisoria para la economía es la constituida por las zonas francas, las cuales suplieron durante 1980 más de 40 millones de dólares al Banco Central. Las condiciones de estabilidad político-social que vive el país, así como las ventajas económicas derivadas de su ubicación geográfica y de la disponibilidad de fuerza de trabajo dispuesta a laborar en pro de mejores condiciones de vida, hacen particularmente atractivo al país para este tipo de inversiones, las cuales han mostrado una creación apreciable de puestos de trabajo en relación con los montos de capital invertido. Aparte de una labor efectiva de promoción de esas zonas francas en el extranjero, éstas se ven lógicamente afectadas por el clima general que rodea las inversiones extranjeras en el país. La legislación existente promulgada en el mes de julio de 1978 se refiere más bien al registro de capital extranjero para fines cambiarios, por lo cual no debe afirmarse propiamente que disponemos de una legislación que regula adecuadamente la inversión extranjera. Se reconoce la conveniencia de completar la ley vigente a fin de incorporar normas de selección de las áreas en las que las inversiones extranjeras pueden operar según los lineamientos establecidos por la política económica nacional, además de orientaciones definidas en cuanto a los casos en que la inversión extranjera involucre actividades en las cuales tengan participación intereses nacionales. Los legítimos intereses del país y de los inversionistas extranjeros apuntan hacia la necesidad de que se determine un código claro y definido al respecto que garantice los derechos y deberes recíprocos de todas las partes involucradas en la operación. En su concepción global del desarrollo económico, el gobierno ha declarado repetidamente que favorece la inversión extranjera como fuerte e importante de recursos de capital, de tecnología y organización y en muchos casos de mercados externos. En ese sentido, el gobierno balona en su justa medida los efectos favorables que el país deriva de una corriente dinámica y organizada de inversiones extranjeras concebidas dentro de los esquemas de una política coherente de desarrollo. Evidentemente, uno de los estímulos más poderosos para la inversión extranjera radica en la existencia de estatutos claros formulados al efecto por medio de los cuales se definan con precisión todas las condiciones en las que esas inversiones desenvolverán sus actividades en el país. Las disposiciones de este estatuto deberán trazar las pautas para que las inversiones extranjeras rindan fruto en provecho tanto del inversionista como de la nación, haciendo posible la expansión de sus inversiones rodeadas de las seguridades pertinentes en base a condiciones claramente preestablecidas en todos sus aspectos fundamentales. Mediante la entrada del país al Acuerdo de San José, el gobierno ha logrado asegurarle a la nación fuentes seguras de abastecimiento acompañada de cláusulas que permiten el financiamiento a largo plazo y en condiciones muy favorables de una apreciable porción del valor de nuestra factura petrolera. Es preciso reconocer que en las condiciones volátiles en que se encuentra asumido el mercado internacional de estos productos, la garantía de suministro de volúmenes estables de petróleo y sus derivados constituye un aporte de singular importancia para las perspectivas futuras de nuestro crecimiento económico. La Corporación Dominicana de Electricidad atraviesa por serias dificultades financieras emanadas de factores que provocan elevados costos de producción. Sin embargo, cubrir dichos costos operativos por medio de incrementos en las tarifas cobradas a los usuarios llevaría a estas a niveles incompatibles con los presupuestos familiares y la viabilidad económica de la mayoría de nuestras actividades productivas. Por esa razón, el Gobierno deberá proseguir su labor de aumentar la eficiencia funcional de la CDE, persiguiendo reducir al máximo las pérdidas que merman tan significativamente los rendimientos de la producción de energía a la vez que se procura obtener economías en los suministros de combustible y en otros rublos de similar importancia. El cumplimiento cabal del Plan de Expansión de la Corporación Dominicana de Electricidad reviste una trascendencia extraordinaria para el crecimiento futuro de la economía. Este plan implica que la economía dominicana deberá realizar por este concepto un esfuerzo de capitalización sin precedentes. El plan ha sido concebido para aprovechar en primer lugar el potencial hidroeléctrico del país a fin de reducir las erogaciones en divisas para la generación de energía eléctrica. Al mismo tiempo, se utilizarán al máximo fuentes no convencionales de energía, incluyendo los residuos de la caña. Durante la ejecución del plan, se requerirán decisiones de gran importancia respecto del componente térmico de la generación de energía. En particular, las posibilidades del uso del carbón, especialmente el de producción nacional, exigirán una evaluación detallada de los suministros, equipos e infraestructuras requeridos para su aprovechamiento. Las actividades exploratorias en busca de petróleo marchan a un ritmo ampliamente satisfactorio. El pozo exploratorio de charco largo ha producido indicios muy promisorios de la posible existencia de volúmenes explotables de petróleo. También, simultáneamente, son terminados los trabajos de infraestructura de Candelón en la cuenca de San Juan. Otras compañías están culminando las negociaciones para llevar a cabo los estudios sísmicos pertinentes a la localización de los pozos que serán perforados en el Valle de Cibao, en tanto que el gobierno estudia la propuesta presentada por varias firmas de reconocida capacidad técnica para la exploración como proyecto nacional y por cuenta del Estado de nuestra plataforma insular submarina. En todo caso, debemos recordar que el país apenas está dando sus primeros pasos en el campo de las exploraciones petrolíferas, por lo cual debemos todavía recorrer las etapas que median entre el inicio de estos trabajos y la culminación de las labores recién emprendidas. Creo de fundamental importancia, según ya he manifestado, que tanto el sector público como el sector privado tomen el liderazgo de la ejecución de un plan de ahorro de energía orientado a reducir su uso a través de la introducción de hábitos de consumo y tecnologías productivas más compatibles con el desafío proveniente de la crisis energética mundial. De los grupos empresariales aquí representados, el país espera una contribución decisiva en coordinación con el sector público para la modernización de nuestra economía y la solución de los problemas que obstaculizan nuestro desarrollo. La eficiencia, dinamismo e iniciativa del sector privado son ingredientes valiosísimos para la orientación futura de nuestra Nación. Al concluir la presente exposición, parte de la que será entregada dentro de unos momentos por escrito, deseo expresar mi firme convencimiento de que nuestro país podrá y sabrá superar los retos que el futuro económico le plantea. Como pueblo, nos hemos caracterizado por nuestra capacidad de decisión y voluntad ante los desafíos que de forma continua se han presentado en el camino hacia el progreso. En el presente, no hay cabida para la incertidumbre y el desaliento. Debemos marchar confiados en que sólo el temor podría dar lugar al fracaso de nuestras esperanzas. Nuestra situación económica actual es mucho más favorable que la prevaleciente en la inmensa mayoría de los países subdesarrollados. Poseemos los recursos naturales y humanos y contamos ante todo con la voluntad y la decisión de levantar sobre las bases democráticas firmemente establecidas por el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández el edificio del desarrollo económico y social de nuestra nación. Muchas gracias. Damas y caballeros, Radio Televisión Dominicana ha llevado al país desde el Salón La Mancha del Hotel Lina el acto con motivo de la cena anual de la Cámara Americana de Comercio en honor del excelentísimo señor Presidente de la República don Antonio Guzmán quien en estos momentos está felicitando al licenciado Jacobo Magluta excelentísimo señor Vicepresidente de la República. Si este video te gustó apóyanos suscribiéndote a nuestro canal así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto compañeros.